El gemelito que falleció lamentablemente de nombre Ángel Oír Márquez, ya estos momentos allá en la zona norte del país, pues él está procediendo al sepelio. Pero de inmediato vamos con usted, la periodista Mariel Arteaga desde la base aérea aquí en Tegucigalpa, la llegada del niño Ángel Márquez Mía, quien también ha sufrido graves quemaduras en su cuerpecito y está siendo trasladado aquí a la capital vía aérea. Ya ha llegado Mariel Arteaga, usted con más información de esta importante noticia. Buenos días, Rina Leal, buenos días, televidentes de HCH Televisión Digital. En efecto, estamos ubicados en la Fuerza Aérea Hondureña, en donde en este momento el doctor Darío Zúñiga, quien es representante de Fundaniquén en el país, pues ha ido hasta San Pedro Sula para poder traer al pequeño Ángel Márquez. Luego de que esta familia lastimosamente perdiera a uno de sus hijos, este bebé es gemelo de dos años de edad. Ayer en San Antonio, en Cortés, se registró un incendio en una casa de habitación en donde la madre de este menor los dejó solos por un instante. Cuando regresó, la casa estaba en llamas. Uno de ellos se calcinó, el otro, pues como ustedes pueden ver, viene gravemente, en este momento lo están tratando de estabilizar luego de que la ambulancia aérea llegó aquí a la capital hondureña para poder trasladar a este menor y luego recibir atención médica. Me encuentro aquí con la madre de este pequeño. Bueno, usted es la abuela, ¿verdad? Yo es la abuela. Cuénteme, ¿viene grave su nieto? Sí, viene grave, uno se murió y él, que está pasando. Mi hija estaba internada en un hospital ahí en María Catarina y estaba llegada de los pies y yo no vivía allí, yo vivía en Chamelecón y ella vivía en San Antonio, Cortés, el barrio de los Cotes del Guaro. ¿La niña también, su hija también se quemó? La niña, mi hija se quemó los pies, se quemó, se quemaron más los niños y la cama. Estaba en la cama donde estaban durmiendo ellos y solamente eso le digo yo porque yo no me doy cuenta de todo eso. Mi hija todo me contó y me dice, mire, mami, me quemé. Y yo entonces le digo, la verdad, ¿vos dejaste a tus niños para andar en la fiesta? Le digo, no, no, dice, yo no he dejado a mis hijos, a mis niños, yo los amo y los quiero. Eso es mentira. ¿Cómo se llama su hija, señora? Sandy Yolani, Márquez Mía. Muy bien. Bueno, es el testimonio de la abuela de este menor de edad que está siendo trasladado ya a una ambulancia de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO hacia Fundaniquén con el fin de poder salvar su vida. Este menor viene de un estado bien crítico, bien grave. El doctor Darío Zúñiga junto a su equipo y también con los elementos de la Fuerza Aérea Hondureña están haciendo todo lo posible para poder salvar la vida de este menor que lastimosamente tiene graves quemaduras en su cuerpo, sobre todo quemaduras en su rostro, como podemos apreciar en las imágenes de nuestro compañero Alejandro Fiallos. Ya en instantes la ambulancia está saliendo ya directo a Fundaniquén para poder trasladar a este pequeño que lastimosamente ha resultado con graves quemaduras en su cuerpo. Los médicos de Fundaniquén están haciendo lo humanamente posible para poder salvar la vida de este pequeñito que resultó con graves quemaduras en San Antonio, en Cortés. Ya en breves instantes también, compañeros, le vamos a brindar imágenes sobre la llegada de doña Cornelia, porque ya en unos instantes estará aterrizando aquí en la capital hondureña, pero mientras tanto vemos estas imágenes de Alejandro Fiallos, en donde este menor de edad va a ser trasladado hacia Fundaniquén, en esta ambulancia de la Comisión Permanente de Contingencia, COPECO, luego de que fuese traído a la capital hondureña en este avión ambulancia de la Fuerza Aérea Hondureña, aquí en la capital de la República. Compañeros, si no tienen consulta, retorno con ustedes a estudios de HCH Televisión Digital, viendo estas imágenes de nuestro compañero Alejandro Fiallos, aquí en la capital de la República, en donde ya en instantes se prepara para salir esta ambulancia hacia el sector de Fundaniquén. Muchas gracias, Mariel. Rogamos por la vida de este menor.